Garcé pidió que se lleve ante la justicia el documento filtrado que no sería el que entregó al Parlamento. Luego que el director de la Secretaría de Inteligencia, Álvaro Garcé, denunció la filtración del Plan Nacional de Inteligencia y apuntó a los legisladores como principales sospechosos, el observador consignó que el documento que se filtró no es el mismo que se entregó en la sesión secreta de la Comisión Parlamentaria. Según pudo confirmar la diaria, la primera diferencia es que el texto que difundió al periodista Eduardo Preve, director de informativos de TV Ciudad, tenía 14 páginas foliadas, mientras que el que presentó Garcé en el Parlamento tenía 15. La segunda diferencia es a quién está dirigido el documento y la tercera es que el nombre de Garcé aparece completo en un texto y en el otro no. Sin embargo, según informó medios públicos, Garcé señaló que no hay ninguna duda que la filtración surgió de la sesión secreta celebrada en el Senado el 24 de octubre y también rechazó la premisa de la Fiscalía de que el documento publicado por el periodista es uno distinto. El jerarca consideró que Preve, como periodista, tiene derecho a no revelar sus fuentes, pero también tiene la obligación de colaborar con la justicia presentando la documentación inmediatamente. En diálogo con la diaria, el senador Enrique Rubio dijo que de confirmarse que los documentos son distintos, Garcé debería renunciar y el senador José Carlos Maguía dijo que el caso es muy grave. Alguna cantidad de integrantes del Poder Ejecutivo y algunos senadores oficialistas también van a tener que cambiar su discurso porque lo que han hecho hasta ahora ha sido hablar de sabotaje, de traición de la patria y otra serie de adjetivos que esta información efectivamente los deja muy mal parados. Es como si hubiese habido una cama hasta el propio presidente de la República. El senador Charles Carrera aseguró que si el presidente no tuviera funcionarios atornillados a los cargos, Garcé ya no sería director de inteligencia. Por su parte, el senador suplente Eduardo Brenta opinó que hubo un intento de enchastrar al Parlamento y afirmó que esto podría ser una jugada interna del Partido Nacional para perjudicar a Garcé. Con el estado actual de la interna blanca que muestran los medios de comunicación, no me traería nada de ser una jugada interna. Pero eso no, digo, más allá de eso, que obviamente se daba a entender como que podía ser una filtración del Frente Amplio, nadie supo explicar qué interés podía tener el Frente Amplio en filtrar un documento que contiene afirmaciones de carácter absolutamente general. Este jueves el fiscal encargado del caso, Gilberto Rodríguez, continuó con las innovatorias y tomó declaración a los cuatro legisladores frente a la Comisión. Al finalizar declaró a la prensa sobre los pasos a seguir. Estamos reuniendo las copias y las estamos clasificando entre la copia que es ofrecida por el denunciante, el doctor Garcé, la copia que algunos legisladores, en este caso hay legisladores que van a consultar a nivel parlamentario si pueden ofrecer las copias, otros legisladores, otros senadores han aportado las copias y vamos a solicitar también al medio de prensa para saber si respetando las garantías o la fuente que pueda tener, siempre reafirmando que la denuncia no está dirigida contra el periodista y que no se pretende vulnerar esas garantías, como el aporte es en carácter de testigo, si puede contribuir es lo que de alguna manera permitiría cerrar la trazabilidad. Rodríguez señaló que se contrastarán los documentos que les brinden los parlamentarios con el documento que fue presentado por Garcé y aseguró que la Fiscalía aún no está en condiciones de saber si es el mismo documento o es uno que tiene otra estructura.